No se vea nada, no se vea nada Los otros de esos weyes ya no los veo eh Esto me dejo los platicas no? Que pedo que pedo que pedo que pedo? Que pedo que pedo que pedo? Que pedo weyes? Me quedo weyes? Que pedo con esto wey? Lo ven igual que yo? A la verga que pedo Que es? Que es? No hay nada raro por aqui No hay nada raro por aqui